Bueno, pues a partir de ahora esto está siendo grabado, así que supuestamente aceptamos todos los términos de estar grabados. De hecho, os saldrá un mensaje diciendo que si queréis continuar, pues que sabéis que estáis siendo grabados. Me presento, mi nombre es Pedro García Sánchez y formo parte de un equipo de profesores voluntarios y alumnos voluntarios que se han prestado a continuar con esta tarea de hacer todos los años un curso dentro de OrientaMAD. Y es un curso de LATER, que como bien sabéis es un editor, plataforma de edición de texto científico. Sirve tanto para matemáticas, para química, para física, para música, para un montón de propósitos. Es una comunidad bastante amplia, la que trabaja con LATER, lleva funcionando muchos años y nuestro primer conferenciante va a ser Francisco Torralbo. Vamos a tener un total de cuatro sesiones. Como bien se puede ver en la transparencia, esto se inició con los cursos de OrientaMAD, que se convirtió en un plan de acción tutorial. Tendréis más actividades relacionadas con OrientaMAD a lo largo del curso. Y esta vez lo hemos hecho en connivencia, por así decirlo, en colaboración con la ayuda también de Yo sigo publicando para tener un público amplio que también conlleve la formación de doctores, actividades formativas dentro de los doctorados de la Universidad de Granada. Bueno, se pasará una lista de asistencia, entonces os pedimos que por favor, aquellos que sois de OrientaMAD, lo hagáis saber para que nos sea más fácil arreglar vuestra asistencia. Como sabéis, a los demás se hará un certificado de asistencia que podréis utilizar para vuestra actividad formativa dentro de vuestros programas de doctorado. Bueno, creo que dicho esto no voy a enrollarme más porque lo que nos interesa es lo que va a decir Paco a partir de ahora. Así que le doy las gracias a Paco y le doy las gracias a todos los alumnos que se han prestado a ayudarnos en esta difícil tarea de tutorizar a los alumnos que vayan entrando y que tengan dudas. Paco explicará un poco el procedimiento. Y también le doy las gracias a todos los profesores que van a participar y los que no van a participar, pero que están aquí también para ayudarnos. Muchísimas gracias Paco y te dejo la palabra. Y cierro mi cámara. Muchas gracias Pedro. Bueno, buenos días a todos y gracias por venir. También siempre es una alegría ver que hay interés por parte de la comunidad de alumnos y también profesores en aprender cosas nuevas y en particular, como dice Pedro, este editor o procesador de textos científicos que es LATES. Ya os enviaron un correo con algo de información, pero yo voy a pegar ahora mismo en el chat los enlaces para que aquellos que no tienen el material todavía se puedan descargar. La idea de esta sesión es que sea lo más participativa o lo más interactiva posible. Entonces para ello vamos a usar un editor online que es Overleaf, que es gratuito, ¿de acuerdo? Que si no tenéis una cuenta, pues es muy sencillo. Basta rellenar aquí un correo electrónico, una contraseña, directamente entráis. ¿De acuerdo? Tenéis el enlace en el chat público. Y durante el curso de hoy, o sea, durante la sesión de hoy, porque ya el curso tendrá cuatro sesiones, vamos a usar un material que está colgado en GitHub, que también tenéis el enlace, lo he puesto en el chat. ¿De acuerdo? Bien. Ese material lo tenéis aquí disponible y lo que tenéis que hacer es descargarlo para subirlo a Overleaf. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a intentar hacer esto todos para que podamos empezar a tiempo. Para descargar este material, como digo, los enlaces en el chat, pues nos venimos a la página de GitHub, Curso Virtual 2021, en el botón de código, Descargar Zip. Y se nos descargará un comprimido al ordenador, ¿de acuerdo? Yo acabo de descargar el mío, no tarda mucho porque es breve. Y ahora lo que vamos a hacer es subir ese material a Overleaf. ¿De acuerdo? Mientras os sacáis las cuentas y os descarregáis el contenido, voy a explicar cómo vamos a ayudaros a aquellos que tengáis problemas durante la sesión de hoy. Y si funciona bien, pero durante las sesiones futuras. Bien. Ahora iremos a esto cuando todos tengáis el material preparado. Fijaos, cuando estemos en Overleaf y tengáis algún problema, lo que tenéis que hacer es ir al chat y buscar a aquellos participantes que son anfitriones y tienen la palabra tutor. Y tengan la mano levantada. Eso quiere decir que van a estar disponibles para responder vuestras dudas. Abrís un chat privado con ellos, con Zoom, ¿de acuerdo? Y le preguntáis. Si los tutores lo creen conveniente, os pedirán que compartáis vuestro archivo, vuestro proyecto de Overleaf con ellos para que ellos puedan ver dónde está el error que estáis cometiendo. Para ello, fijaos que en la página de Overleaf tendréis un botón de compartir, ¿vale? Y se os abrirá una ventana que normalmente es como esta y buscaréis el botón de compartir o activar los enlaces para compartir. Eso os aparecerán dos mensajes en pantalla, o sea, dos enlaces, perdón, en pantalla y compartir el primero de ellos. Para que así el tutor, además de ver el contenido que tenéis, todavía no he dicho, estoy viendo el chat, Isabel, todavía no he dicho dónde se carga el zip. Y ahora vamos a ello, simplemente descargarlo. Como digo, este enlace lo compartís con el chat, con el tutor. El tutor ya va a poder ver vuestro proyecto y además lo va a poder editar. Con lo cual directamente va a poder hacer los cambios pertinentes para explicaros dónde está el error. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué tal funciona este procedimiento. Yo espero que bien. Y pues vamos a subir el material que vamos a usar hoy. Entonces, fijaos, voy a ir haciéndolo yo, paso a paso. Yo ya tengo una cuenta de Overleaf. Entonces, en lugar de registrarme, que sería aquí abajo, pues yo voy a ingresar con mi usuario y mi contraseña. Y me aparece, digamos, esta ventana que veis, donde yo tengo los proyectos que tengo ahora mismo activos, que es este de aquí. Que no es el que vamos a usar en la sesión, pero está relacionado. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a irnos al botón de nuevo proyecto. Aquí nos dan varias opciones y la que vamos a usar es subir proyecto, porque lo que vamos a hacer es subir el material que yo ya he preparado para esta sesión. El Carlos pregunta, que lo diga en inglés, no te preocupes. Cuando crees un proyecto, creo que te va a salir una ventana diciéndote que está en español y permitiendo poner en español. Digamos, si no pone subir proyecto, pone ya project upload o algo similar. Vamos a dar a subir proyecto y fijaos que ahora nos aparece una ventana donde tenemos que dejar caer un comprimido, un zip, el que no haya que hemos descargado. Pues yo voy a coger mi archivo, simplemente lo arrastráis desde la carpeta de vuestros programas de archivo del sistema operativo a esa ventana. Y automáticamente, ¿vale? Se os va a abrir el proyecto. Bien, voy a explicar brevemente esta interfaz mientras todos estamos en este estadio. Fijaos, tenemos a la izquierda una especie de navegador de archivos que nos dicen los archivos que acabamos de cargar, ¿de acuerdo? Abajo aparece una ventana que ya veremos cuando tengamos contenido en el documento, veremos para qué sirve. A la izquierda toda esta ventana es donde nosotros vamos a escribir nuestro documento. Y a la derecha es donde va a aparecer el resultado una vez que el látex lo procese. El fichero que hay que descargar... Vale, gracias Oscar. Lo acabo de poner ahí Oscar. Vale, aquí arriba tenemos un botón que pone compilar o recompilar, si ya lo hemos hecho alguna vez, que es pedirle al látex que procese las órdenes que hemos puesto a la izquierda y actualice el PDF. ¿De acuerdo? Bien, espero que todos hayamos podido llegar hasta aquí. Y ahora lo que quiero es que en la ventana de la izquierda donde aparecen los archivos, seleccionemos mi primer documento del látex. Vale, es un fichero que está dentro de la carpeta sesión 1. Vale. Y ahí lo tenemos. Ese documento ahora mismo está vacío, de hecho, si yo lo voy a recompilar, no me ha seleccionado este fichero. Vale. Vamos a irnos entonces al menú y donde pone documento principal, vamos a seleccionar sesión 1, mi primer documento. ¿De acuerdo? Esto es importante porque si no cuando lo debemos a compilar, el Overleaf va a estar procesando otro fichero distinto al que vamos a estar escribiendo. Repito. Abrimos el fichero mi primer documento que está en la barra de la derecha. Tenéis que ver algo tal y como lo que yo tengo en pantalla. ¿De acuerdo? Y ahora nos vamos a menú y en la opción documento principal, desplegamos la lista. Vaya. Y seleccionamos mi primer documento. Vale, parece que hay personas que están teniendo problemas en sus casas con la conexión. No os preocupéis, yo no voy a empezar a escribir todavía. Lo que voy a hacer es empezar la presentación hablando un poco de qué es la text. ¿Vale? Sí, si lo compiláis va a dar un error, ¿vale? Si lo compiláis da un error. Eso no es ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora mismo, fijaos que a mí me ocurre lo mismo, porque el documento está vacío. Bien. Pues digo, mientras toda esta información la tenéis en guija. Aquí. Todos los pasos que hay que seguir. Yo voy a empezar a explicar un poco qué es la text y qué es lo que pretendemos con esta primera sesión. Y así todo el mundo puede darle tiempo a descargar el fichero y subirlo a ver. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Pues. La preparación del material es lo que acabamos de explicar. Ahí tenéis el enlace. Esta presentación en PDF, el enlace lo he puesto en el chat para aquellos que lo queréis descargar y tenerla a mano en vuestras pantallas, pero entiendo que la estáis viendo a través de Zoom. El documento que hay que poner principal es mi primer documento. Está en la carpeta sesión 1. Bien. Como digo, esto son las instrucciones básicas para que todos vayáis subiendo el material a Overleaf. Y yo voy a, brevemente, antes de empezar a escribir, explicar un poco qué es látex, cómo nace y cuál es su objetivo. Bueno, en principio, lo que nace es una cosa que se llama TED, que lo crea Donald Knuth, que es un matemático en Stanford. Él está ya retirado, creo que trabaja como emérito. Fijaos que esto lo hizo en el 78. Es decir, que es un programa bastante antiguo y que ha sobrevivido al tiempo debido a su calidad y a la versatilidad que tiene, porque se ha ido adaptando poco a poco a lo largo del tiempo. ¿Por qué hablamos de látex y no de TED? Pues látex es simplemente una extensión que escribió inicialmente Leslie Lamport, por eso la LA es del apellido de esta persona, que lo que hacía es facilitar el uso de TED. Entonces, digamos, era un poco arduo de usar al principio y este hombre escribió una serie de macros y de extensiones para hacerlo más sencillo. La Sociedad Matemática Americana, además, amplió mucho más las posibilidades y creó también lo que se conoce como AMS, de América de Matemática de Sociedad y LATES. Que cuando decimos LATES, ¿a qué nos referimos hoy en día? Pues nos referimos a la base que es TED, a las mejoras que hizo Leslie Lamport y a mejoras sucesivas que se ha ido haciendo con el tiempo. ¿Cuáles son sus características? Pues los ficheros de LATES son ficheros en texto llano, son de pequeño tamaño, la extensión es .tex y en esos ficheros nosotros lo que escribimos es el formato, o sea, la estructura del documento. Pues aquí va una sección, esto es un párrafo, este texto debería ir resaltado, esto es una lista de ítems, etcétera. ¿Qué es lo que hace LATES? Pues LATES es como si fuese un lenguaje, es un lenguaje de programación, lo que hace es que procesa esa serie de órdenes y produce un documento, generalmente en PDF, ¿vale? Característica principal es que es muy versátil, se puede hacer casi cualquier cosa, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí, hay una página que se llama The Tech Showcase que muestra cosas que pueden hacer con LATES, yo voy a, he seleccionado dos al azar, ¿vale? Porque veáis un poco algún documento, fijaos, esta página que hay aquí está hecha con LATES, no solo el texto, sino también las propias figuras, todas las figuras que estáis viendo en pantalla están codificadas o programadas en el lenguaje LATES, ¿de acuerdo? Esto ya es una cosa técnica y científica, que es el uso principal que se le da hoy en día a LATES, pero LATES está extendiendo más allá, digamos, del ámbito científico y aquí, por ejemplo, tenéis una revista de ajedrez, creo que está escrita en alemán o en flamenco, no sé cuál es el idioma, y fijaos que permite aquí escribir connotación, esto es una página maquetada, ya no es un párrafo, sino que se trata de una línea temporal, aquí tenemos símbolos, digamos, de ajedrez y, por ejemplo, pues podemos incluir diagramas. Entonces, digamos que la potencia de LATES es precisamente su extensibilidad y que hoy en día hay mucha gente trabajando y permitiendo hacer casi cualquier cosa, ¿de acuerdo? Bien, es flexible, es decir, que si hay algo que queremos hacer y no nadie lo ha hecho antes, que es poco probable, nosotros podemos programar nuestros nuevos comandos y nuestros nuevos entornos para conseguir el objetivo que buscan. ¿De acuerdo? Bien. Tiene muchas ventajas y tiene algunos inconvenientes, ¿vale? Pues las ventajas en el ámbito científico es que podemos escribir cualquier tipo de fórmula matemática, incluso química, la calidad del documento que produce de una calidad de imprenta, permite gestionar de forma sencilla la bibliografía, ¿vale? Puede usarse en cualquier ordenador, el software libre, ¿de acuerdo? Y otra mucha ventaja. Inconveniente. La curva de aprendizaje es muy lenta, es decir, por eso estamos dando este curso, porque digamos, LATES para el primero, la primera vez que nos acercamos a él es una cosa muy extraña, una cosa con la que no estamos acostumbrados a escribir, ¿de acuerdo? Otro de los inconvenientes es que el diseño de un documento en principio es difícil, tenemos que usar muchos comandos para cambiar, digamos, la apariencia general de un documento, pero afortunadamente existen un montón de plantillas disponibles por internet, con lo cual normalmente no nos vamos a ver obligados a ello. Y luego, como cualquier lenguaje de programación, cuando escribimos, pues es muy quisquilloso, ¿vale? Si falta un corchete, falta un paréntesis, falta una llave, con lo cual produce errores que nosotros tenemos que manejar. Y ese es un inconveniente, digamos, o el mayor inconveniente que podemos tener. Por eso, la sesión de hoy, hay varios compañeros y alumnos que nos van a ayudar como tutores para cuando tengamos algún error. Vale, ¿cómo instalo LATES en mi ordenador? Aquí vamos a usar Overleaf, pero se puede instalar en mi ordenador, yo animo a ello. Y se instala a través de una distribución. Una distribución simplemente es el núcleo TEG y LATES junto con un montón de paquetes. Hay distribuciones para los principales sistemas operativos, ahí tenéis algunas de ellas según el sistema operativo, echadle un vistazo a los enlaces y seguid la guía de instalación, no tiene mayor problema. ¿Vale? ¿Cómo edito LATES? ¿Cómo escribo un documento de LATES? Pues necesito un editor de texto. ¿Necesito un editor de texto? Ya no, es decir, yo no voy a editar un documento de LATES en Microsoft Word. Yo voy a editar un documento de LATES en un editor específico que me ayude en lo posible con los comandos y con la estructura. ¿Vale? Overleaf tiene un editor integrado, que es lo que acabamos de ver, pero hay editores, digamos, gratuitos para descargarnos en nuestro ordenador. ¿Vale? ¿Cómo busco ayuda? Cuando instalamos LATES en el ordenador, todos los paquetes tienen su ayuda. ¿Vale? Hay un manual básico muy bueno que se llama la introducción no tan corta a LATES, que está en español y en inglés. Ahí tenéis la presentación, tenéis los enlaces. Hay una página que se llama CETAN, ¿vale? Que voy a abrirla aquí. Si me deja la ventana de zoom. ¿Vale? Que es esa pantalla que estáis viendo, o sea, esta página web que estáis viendo, donde aquí están recogidos todos los paquetes que existen para LATES. Entonces, si yo quiero buscar algo determinado, ¿vale? Quiero hacer algo determinado, imaginaos que yo quiero reproducir esos diagramas de ajedrez, pues busco aquí ajedrez, me aparecerá una serie de paquetes y simplemente pues elegiré el que yo quiera. Cada paquete viene con su documentación de cómo se produce ese diagrama usando LATES. ¿De acuerdo? Bien. El catálogo de tipografías de TED, esto lo veremos más adelante en la sesión de hoy. Unas listas de correo de Cervantes, que es el grupo de LATES en español. Hay varias páginas y foros donde podéis hacer preguntas o ver preguntas-respuestas. Y luego, finalmente, deciros que Orientamat pues tiene un repositorio en Guija parecido al que hemos visto hoy con muchísimo material que se ha ido acumulando a lo largo de los años que se han impartido estos cursos, donde hay mucha información, hay plantillas, hay tutoriales, hay presentaciones, etc. ¿Vale? Voy a abriros. Que es este, ¿de acuerdo? Repositorio. Que aquí tenéis en la sección, en el curso virtual, es lo que vamos a usar hoy. Y curso de LATES, pues toda la información, digamos, o muchísima información sobre imágenes, sobre tablas, sobre matemáticas, etc. ¿Vale? Yo animo a que le echéis un vistazo poco a poco, porque aquí hay muchas cosas, pero que hay un material, digamos, bastante bueno. Finalmente, ¿para qué se usa LATES? Pues principalmente se usa en el mundo científico para artículos de investigación, para libros, los alumnos de matemáticas, pues la mayoría de los exámenes lo habréis visto y están escritos en LATES. Puedo hacer cartas, puedo hacer informes, puedo hacer apuntes, puedo ir más allá de documentos, puedo hacer póster, presentaciones, que habrá una charla dedicada a ello, partituras musicales, etc. ¿De acuerdo? El uso de LATES es prácticamente infinito. Bien, pues vamos a pasar a la parte práctica del curso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a volver a nuestro Overleaf, que espero que todos estéis en, tengáis en pantalla el editor, porque ahora vamos a empezar a escribir. Bien, como es muy probable que cometáis errores o que no podáis seguir la charla a la velocidad, a lo mejor que yo voy a ir dándola, yo voy a intentar ir espaciando las cosas, pero cada persona trabaja a su ritmo, fijaos que hay una subcarpeta a la izquierda que se llama secciones. ¿Vale? Con una serie de documentos. Primera sección, segunda, tercera, cuarta, quinta, etc. Bien, y luego en el documento que vamos a ir trabajando, fijaos que tengo aquí número uno, número dos, número tres. Bien, ¿cómo funciona esto? si llego yo a la sección 3 y no me ha dado tiempo a terminar lo que hay en la sección 2 o bien tengo una serie de errores que no he sabido solventar para poder seguir el curso, pues lo que hago es que me voy al documento 2 donde está la sección 2 completa, lo copio y lo pego en el documento, mi primer documento. borro todo lo que hay o lo uso o empiezo a usar el documento 2, ¿de acuerdo? Con lo cual, como yo sé que ese sí no tiene, está libre de errores, pues a partir de ahí seguimos con la sección 3, ¿de acuerdo? Digamos que lo que he hecho es partir todo lo que vamos a ver en diferentes ficheros y si alguien se pierde simplemente tiene que ir al fichero de la sección que corresponde. ¿Vale? Bien, pues vamos a editar. Lo primero, como cualquier lenguaje de programación, digamos, las líneas se dividen en dos tipos, unas que son de comentarios que el lenguaje ignora y otras que son de comandos que el lenguaje procesa. ¿Cómo se escribe un comentario? Pues ahí lo tenéis, hay que exponer un símbolo de porcentaje al principio. Todas las líneas que empiecen con un símbolo de porcentaje la Aten la ignora. Por eso, como todo el documento que estamos trabajando, mi primer documento punto text, todos son comentarios, cuando le vamos a recompilar, pues me dice que no hay error de compilación porque no hay ningún comando. ¿De acuerdo? ¿Cómo se estructura un documento de látex? Pues un documento de látex tiene dos partes. La primera es el preámbulo, que ahora veremos qué es lo que vamos a poner ahí, y la segunda es el cuerpo del documento. Digamos que en el preámbulo nosotros ponemos una serie de datos como qué tipo de documento voy a hacer, no es lo mismo hacer un libro que hacer un artículo, que hacer una presentación, etcétera. ¿En qué idioma voy a escribir? ¿Qué tipografía voy a usar? ¿Quién es el autor del documento? Y si voy a usar algún paquete que extienda a la funcionalidad de látex. ¿De acuerdo? Y luego en la parte del cuerpo del documento, ¿vale? Allá viene el texto, el contenido propio de lo que yo voy a escribir. Con lo cual, si lo pensáis un momento, en toda esta primera parte, lo que escribamos ahí no va a aparecer en el PDF, ¿vale? Simplemente son una serie de datos necesarios para látex para entender qué es lo que queremos. ¿Vale? ¿Cómo empieza el preámbulo del documento? Lo primero que hay que indicarle es el tipo de documento que yo quiero escribir, ¿vale? Pues entonces, para ello, vamos a usar nuestro primer comando de látex. Para todos los comandos de látex tienen siempre la misma estructura, ¿vale? Los comandos son el nombre del comando, una serie de opciones, ¿vale? Entre corchetes y luego una serie de opción obligatoria, ¿vale? Un argumento obligatorio, que pueden ser varios. Esa es la estructura básica de un comando. ¿Vale? Importante, siempre empieza con la barra que tenéis señalada ahí. Esa barra, ¿vale? Está en el teclado en la esquina superior izquierda donde están los símbolos de primero y primera. Para pulsarla, pues dependerá de que te haya pulsado la tecla de control. Normalmente, opción si estáis en Mac, alt si estáis en Windows. ¿De acuerdo? El nombre del comando. ¿Vale? Y como digo, entre corchetes las opciones, los argumentos opcionales y entre llaves los argumentos obligatorios. Un comando puede tener un argumento obligatorio, dos argumentos obligatorios, tres, cinco, ningún argumento opcional, tres argumentos opcionales, etcétera. ¿Vale? Bien, pues el primer comando que tenemos que poner siempre en un documento se llama document class. Fijaos que el editor de Overleaf es suficientemente inteligente y ya no aparece en la lista ese comando. Si le damos a la intro nos va a autocompletar. Esto es muy útil para no equivocarse nunca cuando escribamos los comandos. ¿Vale? ¿Qué necesita ese comando? Pues le tenemos que decir normalmente dos cosas como opciones. Pues el tipo de papel que vamos a usar pues normalmente en Europa el formato A4 si quisiésemos imprimir una cuartilla pues sería A5 y el tamaño de letra base para el documento pues vamos a poner 12 puntos ¿Vale? 10, 11, 12 puntos y como argumento obligatorio el tipo de documento que queremos crear. Vamos a elegir el más sencillo de todos que es un artículo ¿De acuerdo? Bien, ¿Qué otros tipos de documento podría poner aquí? Pues libro, informe, carta, presentación, bímeres, proyector, ¿Vale? etcétera. Hay muchos tipos de documentos que se pueden poner ahí pero como digo vamos a empezar por el más sencillo. Si recompiláis sigue dando un error ¿Vale? Porque no, el documento está vacío ¿De acuerdo? Bien, pues eso es lo único que necesitamos lo único imprescindible del preámbulo y ahora vámonos al cuerpo del documento Intentad seguir más o menos el orden que yo tengo escrito en los comentarios y así tenéis una plantilla cuando terminemos la sesión de hoy y además explicada. Bien, para el cuerpo del documento como ahí va a ir mucho texto y muchos comandos se usa un entorno de late un entorno es una especie de comando digamos especial que tiene una parte de inicio ¿Vale? que en este caso es documento y una parte de fin fijaos de nuevo que Overleaf es lo suficientemente inteligente cuando yo he escrito begin document y le he dado a la intro me ha terminado el end document ¿Vale? Esto es un ejemplo de entorno todos los entornos y veremos algunos durante la sesión de hoy tienen siempre la misma forma empiezan con el comando begin acaban con el comando en y entre llaves la misma palabra ¿Vale? En este caso el entorno se llama documento y ahí es donde vamos a escribir nuestro documento pues ya aquí dentro ¿Vale? Yo escribo por ejemplo hola y ahora vamos a recompilar y ahora sí ya estamos libres de errores porque ahora ya tenemos lo mínimo imprescindible para escribir un documento en NATE ¿De acuerdo? Si alguno ha tenido un error pues por favor revisar que la barra que estáis utilizando es la correcta ¿Vale? Hay dos barras en el teclado una encima del 7 que está inclinada hacia el otro lado que no es y otra que como digo está en las teclas primero y primera de la esquina superior izquierda del teclado que habéis escrito las palabras correctamente como digo LATO es muy quisquilloso si nos equivocamos si escribimos algo ¿Vale? Cambiando una letra únicamente una letra pues nos va a dar un error ¿Vale? Fijaos vamos a ver cuando nos da un error vamos a intentar entender qué es lo que me está diciendo lo primero es un error que me deja Overleaf que me dice que por favor revise y lo segundo es el error que devuelve LATO aquí fijaos que me dice archivo article cls not found ¿Por qué? Porque cuando ponemos aquí un tipo de documento los tipos de documento los guarda LATO en unos ficheros que se llaman cls de clase clase de documento como hemos escrito un tipo de documento que él no ha reconocido ¿Vale? Pues me dice que no es capaz de encontrar ese fichero pues lo que tengo que hacer es y además lo importante aquí fijaos que me dice el fichero donde está el problema sesión 1 barra mi documento y la línea aproximada donde ha ocurrido ese error pues fijaos que estamos en la línea 6 y él cree que el error está en la línea 8 porque es a partir de ahí cuando ya no sabe qué hacer pues alrededor de esa información ¿Vale? alrededor de la línea 8 nosotros tendremos que ver qué problema ha habido pues el problema es que había escrito mal la palabra article la corrijo vuelvo a recompilar y sin problema ¿De acuerdo? bien primer problema que nos vamos a encontrar con LATE pues que LATE viene del mundo anglosajón entonces en el mundo anglosajón pues no usan el mismo número de caracteres que nosotros si intentáis de hacer lo que yo he hecho en vuestros ordenadores si lo tenéis descargado muy posiblemente no se os muestre correctamente las la ñ o la interrogación o la A con tilde esto es muy habitual ¿Por qué funciona aquí en Overleaf? porque Overleaf es suficientemente inteligente para hacer una detección ya lo ha hecho fijaos creo porque le estamos diciendo que estamos trabajando en español ¿Vale? pero como digo esto no es lo habitual es porque estamos usando el editor Overleaf y lo que tenemos que hacer siempre es indicarle dos cosas a nuestro documento la primera es cómo está codificado y la segunda es el idioma en el que vamos a escribir y eso nos va a permitir introducir el concepto de paquete como ya he dicho el núcleo de LATE es un compilador ¿Vale? de un lenguaje de programación que procesa el texto y produce un PDF claro pues este lenguaje se puede extender para que haga más cosas de las que para las que se diseñó inicialmente ¿Cómo se extiende? a través del uso de paquetes ¿Qué es un paquete? pues un fichero que normalmente te descarga cuando te descarga el LATE y que permite digamos tener esa funcionalidad entonces para cargar un paquete ¿qué necesito hacer? irme al preámbulo ojo tengo que hacerlo antes del cuerpo del documento ¿Vale? los paquetes todos hay que cargarlos en el preámbulo donde queramos y la sintaxis es la siguiente para cargar un paquete usamos el comando USE PACKAGE ¿Vale? ese comando tiene unos argumentos opcionales que son las opciones del paquete y otros argumentos obligatorios que es el nombre del paquete que queremos cargar ¿Vale? pues como opciones como argumentos opcionales vamos a poner UTF8 ¿Vale? y como paquete INPUT ENC ¿De acuerdo? ¿Qué hace este paquete? Fijaos los ficheros de texto según el sistema operativo que tengamos se codifican digamos se guardan en disco codificando las letras de una manera o de otra entonces si usamos un sistema operativo que guarda los ficheros de texto en una codificación y se lo pasamos a otra persona pues cuando procese el fichero con LATES los acentos las ñ las interacciones no lo va a ver correctamente entonces lo que nos aseguramos con este paquete es primero que se va a compilar correctamente sin errores y segundo que cuando se lo demos a alguien pues su editor o LATES va a decir ah vale es que este documento está escrito en esta codificación ¿de acuerdo? UTF-8 hoy en día es la codificación estándar en la mayor parte de los sistemas operativos si tenéis algún problema algún día con la codificación y eso lo vais a notar ¿vale? en el uso de caracteres digamos en español si escribí una ñ y no se escribe correctamente verificar vuestro editor en las opciones de lector que estoy usando y mirar qué codificación tiene las preferencias y decirle a LATES que use la misma que está usando el editor ¿vale? como digo si recompilamos ¿vale? ah porque es UTF ¿vale? fijaos que he puesto UFT UTF de acuerdo como digo aquí no ha habido ningún cambio porque Overleaf ha sido suficientemente inteligente y por detrás me ha solventado el problema de la codificación ¿vale? lo segundo es que tenemos que decirle en qué idioma vamos a escribir esto también es importante porque cuando LATES procese los párrafos para saber dónde poner guiones en las palabras tiene que saber en qué idioma estamos escribiendo es decir las reglas ortográficas para el inglés y para el español son diferentes ¿vale? ¿cómo vamos a decirle el idioma? pues usando otro paquete ¿qué argumento opcional? pues que queremos escribir en español ¿qué paquete? pues el paquete Babel ¿de acuerdo? voy a recompilar como digo estéticamente no ha cambiado nada pero ahora ya nuestro LATES conoce mejor nuestras preferencias tanto de idioma como de codificación ¿de acuerdo? bien vamos a quitar esto de aquí perdonad que ¿por qué no me deja vale bueno no sé quería mover esto de aquí pero se ve que no vale ahora sí bien vamos a continuar con el con algunas particularidades fijaos como todos los comandos en LATES empiezan con esta barra vaya esa barra no podemos escribirla si alguna vez necesitamos un documento vale escribir eso pues no no lo va a imprimir veis que no lo imprime ¿de acuerdo? bien no solo la barra sino que hay una serie de símbolos que están protegidos por LATES y entonces no vamos a poder escribirlo son estos que hay aquí bueno no voy a escribirlo vaya es que en cuanto en cuanto escribo algo mal se queja y me lo colorea bien los símbolos reservados son los símbolos de dólar ya veremos para qué sirve las llaves porque sirven para indicar los argumentos de los comandos y los entornos el la almohadilla porque se usa para ciertos comandos el tanto por ciento que se usa para poner un comentario el ampersand que se usa para las tablas la barra el acento circunflejo que es para poner superíndice el guión bajo que puede poner subíndice y el símbolo de tilde vale que también está reservado ¿cómo podemos escribir esos símbolos si alguna vez queremos ponerlos? normalmente poniendo una barra delante vale voy a recompilar veis y simplemente poniendo barra y el símbolo restringido pues ya me escribe me muestra en pantalla ese símbolo ¿de acuerdo? con la excepción de la barra si yo pongo dos barras no me va a imprimir una barra sino que me va a hacer un salto de línea luego iremos más a eso pero el resto de símbolos restringidos se puede escribir así ¿vale? si alguna vez como digo necesitamos ponerlo en pantalla bien ¿qué podemos poner más en el documento? vamos a volver a nuestro preámbulo que como digo es donde vamos donde vamos poniendo la información del documento que estamos escribiendo pues otra información que es interesante siempre poner es quién es el autor cuál es el título y si queremos poner una fecha para eso ¿vale? fijaos que estoy en el preámbulo estoy antes del documento ¿vale? pues voy a usar una serie de comandos que es el título pues mi primer documento ¿vale? el autor o en mi caso mi nombre ¿vale? y puedo poner también la fecha hoy es 26 de febrero de 2021 bien cuando vuelvo por cierto control la tecla de intro o comando intro según estáis en Mac o Windows pero recompila no tenéis que ir con el ratón al botón que hay aquí yo acabo de recompilar el documento y esa información no aparece porque como digo esos son metadatos que le estamos dando a LATES si yo quiero que LATES me muestre un título para el documento pues las teclas he dicho si estáis en Windows o en Linux control y al mismo tiempo la tecla intro y si estáis en Mac comando y la tecla intro ¿de acuerdo? y eso lo que hace es lo mismo que darle al botón recompilar bien si yo lo que quiero es que me muestre el título pues hay un comando que se llama make title que no tiene ningún argumento ¿vale? va tal cual y lo que hace es que coge esa información que acabamos de darle y nos la muestra ¿vale? fijaos que el título lo ha puesto un poco más grande lo ha centrado el nombre lo ha puesto a continuación una letra un poco más pequeña y ha llegado a la fecha ¿de acuerdo? vamos a bueno bien vamos a ir a la segunda sección ¿vale? ya tenemos nuestra esta es una plantilla básica básica de nuestro documento son los mínimos indispensables que digamos necesitamos para poder empezar a escribir ¿vale? vamos a ver ahora cómo empezamos a darle contenido al documento ¿de acuerdo? y pasamos a las partes bien los documentos de texto normalmente están estructurados pues según su tipo pues tienen si es un libro pues tendrá capítulos luego cada capítulo pues tendrá secciones o subsecciones el texto está dividido en párrafos líneas etcétera pues vamos a ver cómo vamos dando esa estructura a nuestro documento si yo creo que hay una sección o usar el comando section pues vamos a darle creación o inclusión de texto en un documento ¿vale? bien cuando yo hago eso me crea pues como veis en pantalla primero me lo ha numerado me ha puesto sección 1 y me ha puesto el texto que yo quería en negrita todo este estilo del documento ¿vale? viene influenciado por la clase de documento que nosotros hemos elegido ¿vale? en este caso artículo si nosotros cargamos una clase de documento diferente visualmente las secciones se mostrarán pues de una manera o de otra ¿vale? volvemos a donde estamos voy a quitar esto de aquí bien existen varios niveles de jerarquía en un documento el nivel más alto sería digamos el de la sección para un artículo luego tengo subsección ¿vale? que como veis pues me numera 1.1 y tengo un nivel extra que sería subsubsección estoy poniendo al azar el nombre de las secciones ¿vale? y lo que hace es pues como veis va digamos jerarquizando nuestro documento una cosa interesante a tener en cuenta por los editores que usemos para late y en particular Overleaf fijaos que en la esquina inferior izquierda de vuestro editor aparece el File Outline y directamente fijaos que está detectando nuestra estructura del documento y si yo pincho en cada una de esas secciones o subsecciones me va a esa parte del texto esto es muy útil para cuando estemos escribiendo voy a poner otra sección es muy útil para cuando estemos escribiendo pues poder saltar directamente fijaos que aquí está la estructura del documento esta sería la primera sección esta sería la segunda sección y estas son subsección y subsubsección ¿vale? eso digamos sería la forma en la que nosotros vamos estructurando nuestro documento si estuviésemos escribiendo un libro tendríamos un nivel de estructura superior que sería el capítulo ¿qué ocurre? si yo intento recompilar poniendo un capítulo pues la T se va a quejar fijaos lo primero es que me ha puesto un texto normal ¿de acuerdo? no ha hecho nada esto fijaos que cuando las secciones la ha cambiado ha cambiado el estilo pero me ha puesto un texto normal y aquí arriba ¿vale? aparece uno en este icono de una especie de fichero y me está indicando que ha habido un error ¿vale? y si me no voy a ese error me dice undefined control sequence es decir hay un una comando una secuencia de control que no está definida y me dice que está en el fichero mi documento de la subcarpeta sección 1 línea 34 fijaos que ha sido muy preciso línea 34 me dice que este comando que hay aquí no lo entiende ¿por qué no lo entiende? porque en la clase de documento que estamos usando no existe la estructura de capítulo vamos a cambiar la clase de documento para que veáis la diferencia nos vamos a la primera línea donde estaba nuestro document class y ahí ponemos libro y recompilamos bien nuestro documento ha cambiado por completo ahora tenemos una primera página únicamente dedicada al título que es lo habitual en los libros los títulos de los libros normalmente van en su propia página con la información que le habíamos dado a late en el preámbulo es decir el título el autor y la fecha una segunda página en blanco porque la primera página de título por la parte de atrás no se escribe y ahora aparece capítulo 1 voy a cambiar el nombre de capítulo comenzando en late hay un comando específico de late para imprimir el logo que es ese que tenéis ahí ojo que los comandos en late son sensibles a mayúsculas y minúsculas vale tenéis que escribirlo tal y como yo lo he escrito la l la t y la x están en mayúsculas si lo escribís todo en minúsculas os va a dar un error y os va a decir late que ese comando no existe vale si queréis probarlo si yo lo escribo todo en minúsculas vale ahí no me muestra nada pero me ha dado un error que me dice que hay un comando que desconoce que está en la línea 36 y efectivamente está en la línea 36 de acuerdo las secciones las ha dejado como están y luego pondríamos el texto entonces como veis el tipo de estructura y el tipo de presentación del documento varía con la clase que hayamos puesto entonces una de las ventajas de late es que yo puedo haber escrito un documento y luego quiero cambiarle totalmente el estilo y no tengo que tocar el contenido o el texto cambio simplemente el tipo de documento aquí y late se encarga de reformatearlo todo de acuerdo al nuevo estilo vale hay vámonos aquí hay un nivel de estructura superior al capítulo que es el de parte vale vamos a ver qué es lo que hace he puesto parte y he vuelto a recompilar tengo sigo teniendo la parte la página sola para el título ahora tengo una parte una página única que pone parte primera y el nombre que le he dado página en blanco y luego capítulo vale hay libros por ejemplo el señor de los anillos que es muy conocido está dividido en tres partes comunidad del anillo las dos torres el retorno al rey pues cada parte digamos se especificaría de esta manera vale y por supuesto cada parte pues la comunidad del anillo tiene una serie de capítulos de acuerdo el la jerarquía de parte está disponible en la clase libro en la clase de artículo no está me dará un error vale vamos a dejar el document class en artículo porque si no tenemos que hacer tenemos muchas páginas en blanco y lo importante es que veamos claramente lo que estamos escribiendo de nuevo como si compilo me da un error vale y me da un error porque como he dicho parte y capítulo no están disponibles en la clase artículo de acuerdo bien vamos a ver cómo escribo texto que es lo más básico posible y cómo entiende el arte el texto que escribo entonces para no tener que escribir todo un texto muy largo he preparado aquí a la izquierda una carpeta que pone textos vale entonces por favor abrí el fichero texto quijote si pincháis vale se os abre el texto del quijote y seleccionar todo ese contenido copiarlo volver a mi primer documento y por ejemplo en esta sección en la que estamos lo pegamos vale repito vamos a trabajar ahora con un poco de texto para que no tengamos que escribir nada tenéis un documento de texto para usar en la subcarpeta textos de la sección 1 y el fichero texto quijote que se trata simplemente de un extracto del primer capítulo del quijote vale y simplemente lo copiáis y lo pegáis aquí vamos a quitar bien entonces quiero que veáis una cosa una vez que tenéis compilado pues simplemente aparece el texto en pantalla fijaos que por defecto alate ha alineado ha justificado el texto a la derecha cuando no es capaz de justificar correctamente una palabra o una línea ha metido un guión ocioso y lo ha separado correctamente porque le hemos dicho que estamos en español si no el guión a lo mejor lo hubiese metido no entre sílabas como es lo correcto sino rompiendo una sílaba como digo eso es porque en el preámbulo del documento le hemos dicho que vamos a escribir un documento en español vale por curiosidad voy a decirle que lo voy a escribir en inglés a ver lo que hace bien ahora no ha partido esa palabra quizás no sepa en inglés como partida pero fijaos en esta línea administración no está bien el guión no está bien puesto porque está rompiendo una sílaba entonces como digo esto en principio estéticamente no hace nada pero cuando empezamos a escribir pues sí vale entonces fijaos todo todo este primer trozo es un párrafo y aquí hay un párrafo diferente ¿cómo entiende el ATEX que estamos cambiando de un párrafo a otro? dejando dejando en el documento una línea en blanco ¿vale? bien estamos acostumbrados a los editores por ejemplo en el Word que si yo quiero separar un párrafo más con respecto a otro por ejemplo aquí tengo un párrafo que es el título del capítulo y aquí tengo otro y son dos párrafos diferentes porque están separados por una línea pues da igual que yo ponga 5, 6, 7 líneas para el ATEX con que haya una línea en blanco él entiende que hay un capítulo o sea que hay un párrafo diferente y no nos va a permitir meter un espacio aquí en medio más grande que el que esté estipulado de separación de párrafos si queremos que entre un párrafo y otro haya más espacio de separación pues lo que haremos será cambiar el estilo del documento o dentro del estilo del documento decirle yo quiero que todos los párrafos estén separados pues esta cantidad ¿vale? de esa manera es él el que se encarga en que el documento sea consistente es decir que un párrafo no esté separado tres líneas y otro esté separado una sino que todo esté bien escrito por eso os decía al principio que una de las características es que la calidad que produce es una calidad de imprenta porque sigue las normas con las que se editan los libros todos los textos bien pues como digo con dejar una línea en blanco es suficiente ¿cómo puedo no cambiar de párrafo pero sí cambiar de línea? porque fijaos si hago aunque yo hago un salto de línea fijaos aquí hay un salto de línea y recompilo el texto no ha cambiado porque como he dicho únicamente entenderá que es un párrafo nuevo si dejo una línea en blanco ¿de acuerdo? ahora sí ahora sí ha entendido que es un párrafo nuevo ¿de acuerdo? vamos a dejarlo como estaba bien vale vamos a meter otro texto aquí volvemos a la carpeta textos y ahora vamos a coger un poem vamos a copiar todo lo que hay aquí y lo vamos a pegar en nuestro documento bien nos encontramos claro este comportamiento del ATE hace que para ciertas cosas pues nos encontremos con un problema si yo ahora lo que quiero escribir es un poema esto es un poema de Antonio Machado que se titula Nuevo Olmo Seco claro aquí en el editor lo estamos viendo correctamente está dividido en las líneas que debería pero claro para el ATE eso no es una división en líneas porque salvo que haya una línea en blanco no cambia de párrafo entonces podemos hacer dos cosas la primera es dejar una línea en blanco y ahora y ahora sí me pone cada verso del poema en una línea aparte o si no queremos ponerlo de esa manera podemos usar un comando que fuerza a que haya un salto de línea que es la doble barra ya os dije que esa doble barra no iba a servir para imprimir el carácter de la barra sino para otra cosa que era el salto de línea ese comando es lo mismo hace lo mismo que dejar una línea en blanco vale con la salvedad de que fijaos que entiende que son líneas diferentes y no párrafos diferentes cuando LATES cambia de párrafo deja un pequeño sangra un poco el siguiente vale mete un pequeño tabulador cuando hacemos un salto de línea no lo hace fijaos que esto es un párrafo y aquí hemos hecho un salto de línea y viene a continuación esta no es la mejor manera de poder escribir el poema ya veremos justo a la continuación como lo vamos a hacer vale entonces de esta primera sección pues quedaos con eso yo ya empiezo a escribir texto de forma normal si quiero cambiar de párrafo dejo una línea en blanco si dejo más de una línea en blanco no pasa nada el comportamiento va a ser el mismo y si quiero forzar a un salto de línea uso el comando de la doble barra ¿de acuerdo? vale vamos a ver cómo hacemos cómo le damos un poco más de estructura a ese texto que tenemos ahí escrito y vamos a ver cómo hacemos listas cómo alineamos el texto porque hasta ahora el texto lo está alineando automáticamente el ATE y lo hace siempre alineado a la izquierda y justificado a la derecha pero yo puedo cambiar esa estructura vamos a cambiar esta sección vamos a llamarla por ejemplo entornos que es lo que vamos a ver ahora y lo primero que vamos a ver son los entornos para alinear un texto cambiar digamos la opción por defecto de alinear pues tenemos varios según lo que queremos el primer entorno pues es begin center en center recordemos que los entornos empiezan con begin y acaban con end y dentro aquí tenemos la palabra que es el tipo de entorno que vamos a usar en este caso central ¿qué ocurre? que todo lo que pongamos ahí me vaya a permitir que lo haga sobre el poema ya que lo tenemos pues todo lo que yo ponga ahí en medio pues lo que va a hacer es centrar ¿de acuerdo? si digamos sería el primer entorno que yo tengo vamos a poner aquí un comentario para alinear el segundo sería alinear a la izquierda que tiene ese nombre en inglés que es como empujar a la izquierda el texto ¿de acuerdo? flush left ahora fijaos que nuestro poema está bastante mejor escrito que como estaba antes porque ahora todas las líneas están alineadas a la izquierda ¿de acuerdo? y hemos saltado digamos manualmente con el salto de línea pues ese sería el segundo entorno que tenemos para alinear flush left y como podéis imaginar ¿vale? pues para alinear a la derecha no hay que ser un lince pues alinear a la derecha y pues como veis en pantalla lo que ha hecho es simplemente el texto pues alinear ese trozo de texto a la derecha bien vamos a dejarlo voy a poner aquí en comentarios los tres entornos de alineación vamos a dejar el alineado a la izquierda que es en este caso el más apropiado para un poema ¿vale? bien ese es el primer digamos entorno o los entornos de alineación que tenemos las tres posibles alineaciones que tenemos para un documento hay un entorno extra vamos a irnos al texto del Quijote vale y aquí había una cita en el propio texto por ejemplo aquí dice donde en muchas partes allá va escrito dos puntos la razón de la sin razón que a mi razón se hace eso es una cita de un texto escrito que el autor ha visto en otro lugar entonces normalmente hay veces que eso se pone en un párrafo aparte digamos centrado porque estamos citando a otro texto vamos a buscar donde se encuentra eso está en el segundo párrafo que es este y aquí vale pues yo quiero que lo que viene a continuación sea un texto y donde acaba perdona no es aquí donde yo había dicho ha escrito aquí perdona bien yo quiero que ese trozo de párrafo que se trata de una cita que hace el autor pues darle otro formato pues hay un entorno específico que se usa para hacer una cita quote en inglés es citar y fijaos que lo que hace es poner el párrafo alineado pero con unos márgenes un poco más estrechos que el texto general y deja un pequeño espacio ¿de acuerdo? pues ese sería otro de los entornos que tenemos para formatear párrafos bien ¿cómo hacemos listas? ¿o qué tipo de listas tenemos en nuestra exposición? pues vámonos al la obra de Cervantes y vamos a copiar las novelas que escribió Cervantes y vamos a hacer una lista con ellas de nuevo ese texto para que no tengamos que escribirlo lo tenéis en la subcarpeta textos de la sección 1 copiamos eso volvemos a nuestro documento y aquí en la sección 3 de lista vamos a pegarlo ¿vale? voy a recompilar para ver que no hay ningún error fijaos que aunque yo lo estoy viendo con saltos de línea de nuevo Latin no deja ningún salto de línea a menos que le especifiquemos que lo haga vamos a crear aquí una sección obras Cervantes y estas son las obras que tiene pues vamos a poner las obras en forma de lista para eso vamos a usar un nuevo entorno con lo cual tendremos que escribir Begin y ahora vamos a ver los tipos de listas que podemos usar hay tres tipos de listas en genérico las que llevan puntitos ¿vale? que no están ordenadas simplemente llevan unos puntos las que están ordenadas que llevan unos números 1, 2, 3 o números romanos o letras ¿vale? y unas listas descriptivas que son por ejemplo las que se usan si uno quiere dar una serie de definiciones entonces fijaos que la primera lista más sencilla es y te mice donde ¿vale? Begin y te mice claro al contrario que el resto del entorno si yo pongo en cierro digamos la lista de novelas de Cervantes en el entorno y te mice veis en pantalla que salvo un pequeño tabulador a la izquierda no ha cambiado el la forma es decir no me ha hecho una lista ¿por qué? porque yo tengo que indicarle a LATES la estructura de la lista tengo que decirle cuáles son los ítems de esa lista para ello uso un comando que solo funciona dentro de las listas que es el comando ítem entonces fijaos pues primer ítem la galatea segundo ítem el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha tercer ítem novelas ejemplares cuarto ítem el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha que no sé porque está repetido será segunda parte y el último ítem pues los trabajos de Persil exigimos ahora sí entiende LATES que eso es una lista de elementos y que cada elemento está especificado y ahora sí me muestra por pantalla o me formatea digamos ese texto como si fuese una lista ¿vale? bien vamos a copiar esta lista la vamos a pegar y vamos a ver el segundo tipo el segundo tipo de lista que yo he comentado es la numerada pues la numerada es con el entorno enumerate que es enumera fijaos que la estructura es exactamente la misma ¿vale? yo tengo un entorno y dentro indico con el comando ítem cada uno de los elementos de esa lista simplemente cambiando el tipo de entorno LATES me formatea la lista de una manera o de otra ¿vale? y finalmente pues el último tipo de lista que tenemos a nuestra disposición es la lista descriptiva y esta funciona ligeramente de forma diferente de nuevo yo tengo que indicarle con el comando ítem que cada uno de los elementos que va a tener esta lista pero la lista descriptiva tiene un elemento y una descripción que queremos hacer ¿vale? el ejemplo que voy a poner no es el mejor posible pero lo que voy a hacer es que voy a hacer una lista descriptiva donde voy a resaltar los años en que se publica cada novela entonces ahora uso un argumento opcional del comando ítem le indico el año y luego le indico la novela y así hago para el resto pues 1605 ¿vale? voy a escribir solo dos y cuando le doy a compilar fijaos que el texto que yo he puesto en el argumento opcional de ítem me lo ha remarcado en negrita y el elemento sería como la descripción como digo este no es el mejor ejemplo para mostrar quizás el uso de la lista descriptiva pero bueno os hacéis una idea de un poco el formato que tiene la propia lista vale las listas las podemos anidar es decir yo puedo hacer una sublista ¿cómo hago una sublista? pues dentro de una lista que ya tengo creada pues meto otra lista entonces pues me pone la lista numerada y dentro del primer elemento de la lista numerada una sublista ¿de acuerdo? puedo anidarla todas las veces que yo quiera imaginaos que aquí quiero añadir otra lista del tipo que yo quiera por ejemplo un enumerate vale fijaos que como la sublista enumerate ya está dentro de una lista que está numerada ya no me pone otra vez número sino que automáticamente me dice vale como estoy dentro de una lista que ya tiene números y tú quieres que yo la lista te la numere pero ahora voy a usar letra y si vuelvo a anidar pues usará otra cosa me parece que tiene dos o tres niveles de anidación y luego vuelvo a repetir vale ¿qué es lo importante cuando anidamos? que anidemos correctamente el si la lista itemice está dentro del numerate el en itemice tiene que venir antes del en enumerate si no late no entiende cómo estamos anidando y nos va a dar un error ¿de acuerdo? si yo por ejemplo esto de aquí lo pongo aquí ya las listas no están bien anudadas vamos a ver que lo que primero fijaos que ya esto item no me lo muestra correctamente y me ha dado seis errores ¿vale? el primero de ellos es quizás el más descriptivo me dice la lista itemice que empieza en la línea ochenta y siete que es esta es finaliza por una lista de tipo numerate que efectivamente está aquí porque el finalizar itemice está fuera él entiende que este finalizar corresponde a este itemice entonces se hace un lío ¿de acuerdo? pues lo que tenemos que hacer es revisar cómo están anidadas nuestras listas y arreglar el problema bien como veis lo que estamos haciendo todo el rato es únicamente decirle al Aten la estructura y él se encarga del estilo esto es muy útil porque como he dicho cuando queramos cambiar el estilo del documento no tenemos que tocar nada del contenido nada de lo que hay entre begin document y endocument basta tocar el preámbulo y ahí indicarle qué cambio en el estilo quiero hacer cómo quiero que muestre las listas si a lo mejor quiero que use números romanos en vez de números en arábigos en arábigos en arábigos etcétera ¿vale? bien vamos a pasar a la cuarta sección de 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 esta primera sesión del curso que ha hablado un poco de tipografía hasta ahora hemos escrito texto pero no hemos explicado voy a crear una sección nueva pero no hemos cambiado los estilos tipográficos ¿vale? simplemente látex cuando lo ha creído conveniente pues ha puesto texto en negrita ¿vale? entonces ¿qué opciones tenemos para las tipografías? pues tenemos muchísimas opciones me vais a permitir que vuelva a la presentación ¿vale? y os muestre eh ¿dónde está? vale y os muestre todas las opciones que tenemos de estilo tipográfico ¿de acuerdo? entonces voy a explicarlo brevemente en la presentación tenéis ejemplos y luego vamos a probarlo en el editor bien entonces cuando nosotros cargamos nuestro documento de látex por defecto ya he elegido una tipografía es como cuando abrimos un documento de Word que por defecto me parece que usa el Times New Roman que es la tipografía que tiene no sé si hoy en día las versiones nuevas vienen con otra tipografía por defecto pero es esa entonces nosotros tenemos unos botones donde podemos cambiar a negrita podemos cambiar a cursiva y podemos cambiar la fuente que estamos utilizando bien ¿cómo hacemos eso en látex y qué opciones tenemos? entonces las opciones de modificación tipográfica son tres diferentes uno es la familia que sí que corresponde digamos a Microsoft Word a la lista de tipografías que nosotros podemos elegir de alguna manera la segunda opción que podemos cambiar es el estilo que en látex se divide en dos partes el grosor normal o negrita o el perfil si queremos que sea recto en cursiva inclinada o versalita ¿de acuerdo? versalita es una especie de mayúscula pero pequeña y el tercer cambio que podemos hacer a nuestro texto es el tamaño pues los tamaños disponibles en látex los tenéis aquí desde tiny que es diminuto hasta huge que es enorme fijaos que hay tres comandos para large que cambian según las mayúsculas uno tenemos todo en minúscula el siguiente tamaño la L está en mayúscula el siguiente tamaño todo está en mayúscula y hacen cosas diferentes porque como he dicho al principio los comandos son sensibles a mayúsculas y minúsculas y huge tenemos dos posibilidades todo en minúscula o la primera en mayúscula no existe la opción huge todo en mayúscula ¿de acuerdo? vale pues entonces con esos comandos son con los que nosotros vamos a cambiar el tipo de texto ahora dentro de esos comandos tenemos dos formas de hacerlo por ejemplo si yo quiero usar una fuente monoespaciada de tipo de máquina de escribir yo puedo usar el comando texttt o el comando ttfamily esos comandos se usan de forma diferente ahora lo veremos en el editor pero hacen lo mismo cambian mi tipografía a una de tipo monoespaciado de máquina de escribir text sf pone una tipografía sin pie de base que se llama o sin serifa en español que es esta que veis aquí que no tiene la base de las letras no tiene no están rematadas y text rm pues que la base de las letras pues tiene una especie de pie de acuerdo el grosor md de medium o normal bf de boldface negrita el perfil up que sería recto it de itálica o cursiva sl de inclinada y sc de versalita que en inglés se llama small caps que son mayúsculas pequeñas de acuerdo bien esto es imposible recordarlo de un solo vistazo esta tabla puede servir de utilidad vamos a ir a nuestro editor y vamos a ver como vamos usando esta opción de acuerdo esta transparencia la tenéis en el material con lo cual luego podéis mirar con tranquilidad todas las combinaciones que tenéis y además tenéis ejemplos si seguís hacia adelante la transparencia veréis que tenéis ejemplos bien yo vuelvo a mi editor y vamos a ver como pongo como cambio la tipografía vamos a hacerlo directamente en el texto que tenemos para intentar embellecerlo un poquito bien pues por ejemplo esto de aquí que es el título del capítulo vamos a ponernos en negrita pues el comando para negrita acabamos de verlo es textbf de boldface pues un comando que su argumento obligatorio es el texto que nosotros queremos que vaya en negrita todo ese texto que está resaltado va a ir en negrita cuando yo recompile es muy importante que nos acordemos de abrir y cerrar la llave si abrimos la llave tenemos que cerrar porque si no la cerramos voy a dejarla abierta con pilos pues nos da un error vale y me dice falta un argumento me dice que el error está en el en el archivo en mi documento de la sesión 1 pero ni siquiera me da una pista de la línea pero aquí si me dice algo fijaos que pone que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo que es precisamente este texto que hay aquí es decir él sabe que alrededor de ese texto hay algún problema y fijaos que luego más adelante me dice creo sospecho que se te ha olvidado cerrar una llave vale causándome a mí pues una serie de problemas entonces pues fijaos que los errores están para leerlo y en este caso efectivamente si volvemos a nuestro texto nos falta una llave aquí nos lo está diciendo el editor este editor es muy bueno el editor que trae Overly es muy bueno fijaos que me dice hay un grupo que no está cerrado es decir he encontrado una llave que abre pero no una llave que cierra pues cerramos nuestra llave volvemos a compilar y ahora sí y ahí lo tenemos en negrita vale bien era habitual en los libros en alguna alguna editorial algunos maquetadores que las primeras líneas de un texto o un capítulo empezasen con este estilo de versalita vale como veis text sc small caps mayúsculas pequeñas si habéis cogido algún libro pues quizás de principio de siglo incluso hoy en día también es habitual pues los capítulos empiezan digamos resaltando la primera frase con ese tipo con esa con ese estilo tipográfico vale de nuevo el comando para cambiar pues tiene un argumento obligatorio y entre llaves va el texto que queremos cambiar el estilo bien vámonos a la cita que habíamos puesto en el con el entorno quote las citas normalmente se ponen en cursiva entonces para poner cursiva tenemos varias opciones la primera de ellas es text it de italica de nuevo abro una llave y la cierro vale y como veis pues lo ha puesto en cursiva bien pero fijaos mi texto ya está dentro de un entorno y lo que yo quiero hacer es cambiar el estilo de texto de todo el entorno si tuviese otro párrafo aquí en la cita el cambio a cursiva no se aplica a ese nuevo párrafo solo se aplica a lo que yo he puesto aquí vale pero imaginaos que lo que yo quiero es que a todo el entorno se aplique la cursiva pues en lugar de tener que estar escribiendo text it a cada uno de los párrafos para cambiar el estilo pues lo que vamos a hacer es usar la segunda manera no era ya estamos otra vez venga vale gracias bien como digo si nosotros lo que queremos es a toda a todo un entorno cambiarle el estilo usamos la otra forma de modificar la tipografía el otro tipo de comando que en este caso para la cursiva es it shape fijaos que it shape lo que hace es que todo lo que haya contenido en este entorno todo lo va a poner en cursiva vale que si hay 5, 6, 7, 10 párrafos todos ellos van a ir en cursiva vale bien con esta forma si yo quisiese que fuese en cursiva y en negrita pues usaría it shape que sería el estilo es cursiva y el grosor es negrita y me lo cambia todo de acuerdo estos comandos tenemos que tener cuidado con ellos porque si yo pongo esto fuera de un entorno bueno fuera del entorno quote el comando it shape se encuentra ahora dentro del entorno document y entonces se va a aplicar a todos los elementos del documento a partir de ese punto veis que esto no estaba antes en cursiva y a partir de aquí ya lo ha puesto todo lo demás lo ha puesto en cursiva entonces cuando ocurra una cosa de ese estilo digáis porque está todo en cursiva revisad el uso de este tipo de comando vale bueno vamos a dejar la cita como debería que es en cursiva vale y que dentro del entorno quote de acuerdo si queremos por ejemplo en el en el en el poema como la última línea no es un verso sino que se trata del autor vamos a resaltarlo por ejemplo poniendo usando las versalitas y también es habitual dejar un pequeño espacio entre los versos y el nombre del autor pero claro tenemos un problema y es que da igual cuántas veces pongamos cuántas líneas dejemos en blanco o si ponemos los saltos de línea que no va a hacer más salto de línea que uno fija además que he usado dos saltos de línea consecutivos y me ha parecido un error dice acabas de usar el comando de doble línea o también new line se usa pero late no esperaba que hubiese una nueva línea ahí porque ya ya la había es decir no podemos forzar a late a que haga más saltos de línea que uno vale como dejo un pequeño espacio entre los versos y el nombre del autor pues para eso hay una serie de comandos que nos permiten manualmente meter un pequeño espacio que son small skip no estoy seguro ahora si el primero de ellos es small skip prácticamente si lo veis es ligeramente más grande de lo que estaba el segundo vamos a dejarlo aquí es med skip que digamos sería un salto mediano ahora sí parece que se aprecia un poco más y el tercer la tercera forma que tenemos nosotros de forzar a late a dejar un pequeño espacio es big skip de acuerdo pues con esos tres si en un momento dado queremos nos manualmente poner un espacio en algún sitio pues tenemos esa opción a nuestra exposición voy a dejarlo con el con el big skip vale vamos a ver que no se me esté olvidando nada bien vale esos son los estilos de texto que yo tengo disponibles pero como cambio la tipografía porque bueno yo la tipografía sigue siendo la misma yo no la he elegido de hecho la tipografía que estamos viendo el nombre y la tipografía se llama computer modern y la creó el propio creador de creador de tech Donald Nuz cuando creó el sistema y es la que por defecto se carga pero imaginemos que yo quiero poner otra tipografía aquí no hay ningún menú que me permita cambiarla lo que vamos a hacer es irnos a un a una página donde nos va a dar un listado de las tipografías que hay disponible vale vamos a ver donde está el chat aquí voy a pegar la dirección en el chat vale para que podáis acceder si queréis y en la página de la que hablaba es esta que se llama The Latex Phone Catalog que tiene un listado de las tipografías que vienen por defecto con latex si pueden usar otras sí pero digamos que aquí hay un listado que si tenéis latex instalado en casa o estáis usando Overleaf todas estas deberían funcionar sin problema entonces fijaos que hay varias categorías la primera de ellas son las fuentes con soporte matemático esto que quiere decir que no toda tipografía tiene asociada una una serie de símbolos matemáticos que vayan con el mismo estilo entonces si usamos una fuente que no tenga un soporte matemático pues por defecto latex seguirá poniendo las fórmulas pero las pondrá usando la fuente por defecto y a lo mejor visualmente hay mucha diferencia entre una y otra tipografía y no queda digamos elegante entonces si vais a escribir un documento técnico mi recomendación es que miréis primero las fuentes que hay con soporte matemático que son muchas vamos a entrar aquí entonces ahí tenéis un listado de tipografías con cada una con su nombre entre corchetas aparecen los los formatos los que están eso no nos preocupa mucho vale y simplemente pues le echáis un vistazo y la que más os guste pues la elegís y la cargáis pues mira yo voy a poner esta vale no voy a poner EVEGARAMO ¿de acuerdo? esta de aquí entonces ¿cómo le indico a LATES que en mi documento quiero usar esa tipografía? pues me voy a venir aquí dentro aquí me aparece una muestra fijaos que aparece pues cómo es la tipografía normal cómo es en cursiva cómo es en en versalita o en mayúsculas pequeñas los números las ligaduras y un ejemplo de cuál es la fuente matemática asocial ¿de acuerdo? que nos gusta esta perfecto ¿cómo la cargamos? pues aquí al principio me dice uso y me dice me aparecen tres comandos y los tres son paquetes ¿qué tengo que hacer con eso? pues tengo que copiarlo ¿vale? como digo cada uno que elija la que más le guste podéis hacer pruebas cargando una y otra y ahora vuelvo a Overleaf y pego los paquetes que me han dicho que tengo que cargar ¿dónde? en el preámodo del documento voy a poner un comentario diciendo que lo que viene a continuación es unos comandos que me van a cambiar la tipografía del documento y ahora sí pregunto a un compañero de chat si el número de comandos que hay que poner depende de la tipografía sí depende de la tipografía hay veces que con dos basta hay veces que con un solo comando cambia toda la tipografía y en la que yo he elegido pues hay que cargar varios de ellos de hecho el primero lo que hace es cambiar la tipografía del texto el segundo lo que hace es cambiar la fuente para las matemáticas y el tercero le dice el tipo de codificación que tiene la fuente la fuente además pueden ser de un tipo de otro y esta necesita indicar la codificación compilamos y fijaos que sencillo ha sido cambiar por completo todo el estilo del documento vale esta tipografía le viene muy bien a Cervantes porque es una tipografía un poco de corte clásico vale y todo el documento ha cambiado que no nos gusta o queremos probar otra volvemos a la página del catálogo de fuentes elegimos otra vale por ejemplo estas son los necesitados pegamos y cambiamos por completo el estilo vale como digo las tipografías que aparecen en esta página deberían funcionar sin problema en cualquier instalación de LAT y en Overleaf hay formas de usar otras tipografías pero son ya más avanzadas bien vale pasamos a la siguiente sección que es el uso de matemáticas yo aquí no me voy a extender porque va a haber una sesión específica del curso en el que se va a tratar cómo incluir fórmulas matemáticas cómo escribirla y cómo hacerla solo voy a dar dos pinceladas y es cómo le indico a LATES que voy a escribir una fórmula matemática es decir LATES tiene dos modos un modo es el modo texto yo escribo y me produce párrafos líneas según el estilo que yo le había dado vale bien hay otro modo que es el modo en el que yo escribo matemáticas para entrar a ese modo tengo dos formas diferentes una es usando encerrando entre el símbolo de dólar la fórmula que yo quiero escribir por ejemplo ese ejemplo esto que he escrito yo aquí es A al cuadrado vale pues si lo veis ahí tenemos A al cuadrado de acuerdo bien esa forma es la que me permite como había dejado una línea en blanco había saltado de párrafo pero digamos esa fórmula es la que me permite escribir fórmula en la misma línea que el texto pues no lo sé vale vamos a escribir una fórmula que es esa de acuerdo bien la segunda forma para entrar en el modo matemático es usar el entorno matemático que se accede con barra corchete abierto barra corchete cerrado y dentro escribo la fórmula que quiero escribir voy a escribir la misma qué diferencia entre uno y otro pues lo estáis viendo en pantalla el primero de ellos va alineado con el texto vale mientras que el segundo de ellos aunque yo dejo un salto de línea aunque no dejo un salto de línea me pone la fórmula centrada de acuerdo pues esos son los dos modos matemáticos que hay y según nuestro objetivo usaremos uno y otro como se escriben superíndices subíndices integrales sumas límites pues como ya digo eso ya lo veréis en la sesión específica de matemáticas nos vamos a extender aquí porque todavía tenemos varias cosas que ver nosotros vale esta es la parte digamos más interesante para todos los unos de matemáticas porque es la parte principal por la que la comunidad matemática usa usate pero vamos a ir por parte bien vamos a ver cómo se gestiona la bibliografía vale la bibliografía de un documento o sea la gestión bibliográfica de un documento siempre es un coñazo porque tenemos que estar tenemos que meter los datos correctos de cada una de las referencias que queremos usar y luego citarlas correctamente en el texto una de las ventajas del uso de látex es que permite gestionar de forma muy sencilla la referencia y la cita a la referencia que incluyamos de acuerdo hay dos maneras principales de incluir referencia en un documento la primera es interna o yo la llamo interna y es usando un entorno específico que es de bibliografía vale esa es la que vamos a usar primero y la otra mucho más potente es externa porque requiere que la bibliografía la pongamos en un documento externo y se trata de usar una utilidad que se llama bittext que es otra una utilidad aparte de text que permite gestionar la bibliografía vale pues vamos a ver cómo metemos la bibliografía en un documento la forma interna como digo es simplemente usando el entorno de bibliografía el entorno de bibliografía tiene un argumento obligatorio que es simplemente un número determinado de carácter el que más nos decoraje yo voy a poner por ejemplo el 9 que nos va a indicar cuánto espacio va a reservar para tabular la referencia ahora lo veréis en pantalla mejor bien y esta este entorno lo que contiene dentro es una lista de la referencia no se usa el comando item como para las listas normales sino que se usa el comando bit item ese comando tiene un argumento obligatorio vale pues vamos a poner aquí cervantes 1605 vale ese argumento es la etiqueta que nosotros vamos a usar para luego referenciar esa entrada en la bibliografía que vamos a poner aquí pues el libro artículo página web que nosotros queramos referencia pues vamos a poner como tenemos la obra de cervantes vale vamos a poner la obra de cervantes como nuestra referencia bibliográfica pues esta es de 1585 yo la etiqueta lo que hago es siempre poner poner el año y el autor así porque las etiquetas tienen que ser únicas no podemos ponerle a dos libros diferentes el mismo la misma etiqueta si no el arte se va a quejar vale 1613 bit item 1615 y el último 1617 vale bien como digo si ahora compilamos el documento pues fijaos que me ha añadido una sección o del estilo de las secciones que no va numerada que se llama referencia estas tienen una serie de números entre corchetes que es el el identificador de la referencia y aquí en la referencia no están bien escritas porque no solo nos vale con la galatea deberíamos poner el autor el título la editorial el ISBN etcétera vamos a rellenar alguno correctamente pues Miguel de Cervantes la galatea pues no sé editorial universidad de granada 1585 ISBN pues yo que sé 978 me lo estoy inventando de acuerdo esta sería la forma digamos correcta de meter todos los datos bibliográficos autor título editorial año ISBN y por supuesto si hay un artículo de investigación nombre de la revista número de volumen página en la que se encuentra y el identificador DOI si lo tiene que es como el ISBN para los artículos no lo vamos a hacer para el resto pero deberíamos de acuerdo bien como hago ahora referencia a una de las obras de Cervantes por ejemplo el 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 Quijote pues imaginaos que yo en el texto vamos a irnos donde estaba nuestro extracto del Quijote pues yo pondría aquí extracto del primer capítulo del Quijote y ahora para indicar que de dónde he sacado el libro vale pues vamos a poner aquí la etiqueta que yo le he dado que era CER 1605 vale pregunta Miriam en el chat que si se podía pegar la referencia directamente como texto no entiendo lo que quieres decir vamos a ver qué es lo que se ha imprimido bien fijaos si si la tiene en un formato determinado por ejemplo el formato APA tú puedes pegar en en el aquí en cada uno de los viviten pues después de poner viviten y el la etiqueta pegas a continuación el el texto ahora cuando haces referencia como está diciendo Pedro en el chat el propio comando CITE se va a encargar de usar el estilo que corresponda que hayamos cargado todavía no hemos hablado de estilos digamos de bibliográficos pero espero que me dé tiempo a llegar bien lo que quiero que veáis es que cuando he puesto el comando CITE vaya pero el editor hoy no bien cuando yo he puesto aquí el comando CITE fijaos que lo que hace el ATEX es indicar el número de referencia al que corresponde es decir si yo ahora meto una referencia entre la 1 y la 2 pues automáticamente el Quijote pasará a ser la referencia 3 y el ATEX pondrá aquí automáticamente 3 es decir yo ya no me tengo que preocupar de si meto o quito referencia porque el ATEX automáticamente sabe que la etiqueta CER1605 corresponde a la referencia de el Quijote ¿vale? bien esa es la primera forma de hacer de poner referencia en un documento bien voy a comentar todo esto porque vamos a ver la segunda si me deja comentar vale voy a comentar la referencia ya no van a salir ¿vale? fijaos que ahora me da un warning y me dice que tengo una cita de una referencia que no existe claro como he borrado referencias pues no es un error fijaos que está en naranja pero me indica oye estás citando algo que no está bien escrito y ahora aquí me aparece una interrogación porque no sabe a dónde a qué corresponde bien ¿cuál es la forma externa? pues la forma externa se trata de usar un fichero ¿vale? y dos comandos el primero de ellos es bibliografía style y aquí es donde vamos a poner el estilo bibliográfico yo voy a poner plain por el momento o sea un estilo llano y luego bibliografía y ahora le indicamos un fichero ¿vale? donde está la bibliografía guardada bien y está guardada en un formato específico ahora vamos a ver ese fichero en este caso el fichero creo que se llamaba referencias.vip ¿vale? yo lo he creado ese fichero se llama referencias.vip y está en la subcarpeta secciones entonces tenemos que indicarle dónde está si estuviese en la propia carpeta del documento valdría con eso pero está en la carpeta de secciones si compilamos no debería dar no debería dar ningún me va a poner referencias pero no me ha puesto nada ¿de acuerdo? vamos a ver ese fichero cómo es y cómo lo puedo construir bien ese fichero que lo tenéis como digo en la subcarpeta secciones se llama referencias.vip tiene un formato específico de vip text que corresponde a la siguiente forma aquí tengo el tipo de referencia sea un libro sea un artículo sea un informe sea un acta de un congreso etcétera ahora aparece una etiqueta ¿vale? que es con la que yo voy a referenciar el libro y a continuación los datos pues el autor el título la editorial el año de publicación la lo diré la dirección de la editorial donde tiene su sede y en este caso el isb ¿vale? bien vamos a poner la misma etiqueta que hemos usado antes yo había usado CER 1605 para el Quijote vamos a guardar ese documento se guarda automáticamente voy a volver a mi primer documento y voy a recompilar bien fijaos ¿qué ha ocurrido? pues muchas cosas por detrás lo primero LATE se ha ido a este fichero ha visto la lista de referencia y luego ha visto que nosotros en nuestro documento hemos citado una de las referencias que hay en ese archivo ¿vale? que es esto entonces automáticamente la ha incluido es decir ha cogido la referencia y la ha puesto pues en un estilo determinado que le hemos dicho ¿qué estilo? pues el estilo Plain el básico pues el básico consiste en poner nombre título del libro en cursiva ahora la editorial o la en este caso una edición de la RAE la editorial que es Penguin Random House Barcelona y el año ¿de acuerdo? ¿puedo cambiar el estilo? sí pues voy a poner estilo alfa que es otro de los estilos disponibles pues ahora en lugar de poner aquí un número me ha puesto las iniciales del autor y el año de publicación de la edición del Quijote en este año 2015 y en la cita en lugar de un número me indica pues él las siglas del autor y el año ¿vale? y me creo que hay un estilo que sigue la norma APA que es un estilo de referencia bibliográfica que lo tenemos ahí que se llama APA-like pues ahora fijaos que me ha puesto nombre completo del autor coma año aquí me ha formateado de forma diferente fijaos que me ha puesto inicial del autor apellido año entre paréntesis título en cursiva etcétera y si me voy a la cita pues me ha puesto ahora Cervantes 2015 ¿vale? aunque parece un poco difícil es muy útil usar este sistema porque yo simplemente de cada libro que yo quiera hacer o de cada artículo lo único que tengo que es generar este código y guardarlo en mi documento de librería no tengo por qué escribir ese código a mano por ejemplo vamos a copiar esto hay página que automáticamente le damos el ISBN y me genera el código BitText vamos a ver es el ISBN del libro vale aquí no lo ha encontrado creo que aquí sí porque hice la prueba meto el ISBN le digo que mi formato quiero BitText y automáticamente me genera el código lo copio y lo pego en mi documento de referencia vale con lo cual poco a poco voy haciéndome mi documento de referencia y nunca me voy a tener que preocupar del estilo simplemente que me pide alguien que el estilo sea APA pues cambio el estilo del documento y automáticamente el ATE me lo formatea todo correctamente ¿de acuerdo? lo que he contado es simplemente la punta del iceberg de la gestión bibliográfica pero es lo básico que tenéis que saber para poder empezar a usar la bibliografía ¿de acuerdo? y es muy muy útil bien voy a acabar con quería enseñaros algunas utilidades más pero voy a acabar con una de ellas que es simplemente una línea que es el uso del paquete hiperref vamos a irnos al principio del documento y vamos a cargar un nuevo paquete que se llama hiperref ojo con la doble ¿vale? es un paquete que me permite hacer referencia hipervínculo en un pdf estamos acostumbrados a un pdf y poder saltar de un sitio a otro entonces si lo compilamos estéticamente no va a hacer nada ¿vale? pero ahora si fijáis aquí en esta cita en esta referencia que yo tenía ¿veis que mi cursor cambia un dedo? pues si yo pincho me salta en el documento a la referencia que corresponde ¿vale? con lo cual añadiendo una única línea a nuestro preámbulo enriquecemos mucho la navegación del documento y finalmente vamos a pedirle a Lattes que me genere una tabla con el índice ¿vale? ¿de acuerdo? me ha generado el índice del documento teniendo en cuenta la estructura que yo le he dado y además como estoy cargando el parquete hiperref pues me pone enlace para que salte directamente al sitio del documento como digo solo hemos hecho dos líneas y gracias a que nuestro documento está bien estructurado tenemos de forma gratuita todos estos hipervínculos creados el paquete hiperref es un mundo en sí mismo solo tiene muchísimas opciones ¿vale? en la página en la página de CETAM que os dije al principio podéis consultar el manual del documento solo voy a mostrar una de ellas porque veáis algunas de sus posibilidades le he cargado el paquete hiperref con la opción backref ¿qué hace esta opción? nos vamos a ir a la referencia y aquí me ha puesto como lo veis 1.1 indicándome que esta referencia ha sido citada en la sección 1.1 del documento pregunta que pueda compartir la última página de la bibliografía ah sí sí sin problema luego mira si os vais a bibliografía en las secciones que está completo creo que están los enlaces ahí pues no bueno la comparto eso está vale bien pues el tiempo se acaba aquí yo quería haber dejado algún tiempo para preguntas espero que más o menos hayáis podido seguir y poder ir practicando en tiempo real si no no os preocupéis porque el vídeo se va a subir y luego ya en casa tenéis la oportunidad de pausarlo y hacer todas las pruebas que queráis y espero que bueno que os haya resultado de utilidad y espero veros espero que los compañeros os vean en la próxima charla pues muchas gracias a todos muchas gracias bueno pues Paco ha estado muy claro todo muchísimas gracias por el rato que hemos hecho contigo creo que quedarán muchas preguntas pendientes podéis aprovechar en la segunda sesión para dejaremos unos minutillos para que nos la hagáis algunos me habéis preguntado por el vídeo pues intentaremos descargarlo y ponerlo en algún sitio accesible para que podáis repasarlo como bien habéis comentado y bueno como bien ha dicho Paco todo el material está en GitHub y lo podéis usar dentro de Overleaf así que si tenéis dudas pues para el para el próximo día las podéis plantear antes de que empecemos la siguiente sesión bueno gracias a todos por vuestra asistencia y voy a cortar la grabación ya está